El político priista se encuentra en el Hospital ABC de Observatorio, de acuerdo con información de medios nacionales. Echeverría Álvarez se encuentra delicado de salud, pero estable. Familiares se encuentran en el lugar en espera de mayor información que detalle la salud del exmandatario. Luis Eberreya nació el 17 de enero de 1922, fue presidente de México en el periodo de 1970 a 1976. A principios de año Echeverría fue atendido a causa de una neumonía leve. En esta nota, salud PRI ex presidente México Luis Echeverría Álvarez.